¿Qué me pasó? ¿Qué sucedió? Cuando te vi, mi cuerpo tembló Y recordé los momentos en que tú y yo Éramos uno en un millón La melodía de ese amor se me olvidó Quiero que se repita comunicación favorita Daré rewind, rewind, daré rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Daré rewind, rewind, rewind Oh, 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 oh You're my favorite song Oh, 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 oh Quiero que se repita comunicación favorita Daré rewind, rewind, darle rewind, rewind F-250, Brutona do Sur Quiero que vivas esos momentos Te quiero decir que aún te quiero Duele vivir solo de recuerdos Tú y yo, tú y yo, tú, 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 tú Éramos uno en un millón La melodía de ese amor se me olvidó Quiero que se repita comunicación favorita Daré rewind, rewind, dale rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Daré rewind, rewind, dale rewind, rewind Oh, 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 oh Que my favorite song Oh, 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 oh Quiero que se repita comunicación favorita Daré rewind, rewind, dale rewind, rewind Y te tocaré la noche enterita Daré rewind, rewind, dale rewind, rewind DJ Leandro Rabelos O Brasil inteiro ouve Quiero que se repita comunicación favorita Daré rewind, rewind, dale rewind, rewind ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!